para que nos ayude en comunicación. Listo. Muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión número 46 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy, 27 de agosto del 2020, siendo las 11 de la mañana con 25 minutos, damos por iniciada la comisión. El regidor Rigoberto es nuestro secretario. Ahorita está tratando de conectarse y en el momento que lo haga, pues, haremos referencia mientras un servidor hará el desahogo del registro del orden del día. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Mira, Guadalupe González. Regidor, bienvenido. Entonces, voy a desahogar el primer punto y luego ya el regidor Rigoberto nos ayudará ya con lo demás del orden del día. Se incorpora el regidor Rigoberto. Entonces, Miriam, Guadalupe González González. No está. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. No está. Víctor Manuel. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. José Antonio Becerra González. No está. Salió, por ahí estaba. Yo creo que se le desconectó. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. Estamos ahorita seis de los nueve integrantes, por lo cual podemos iniciar y ya que tenemos el quórum. Le pediría al regidor Rigoberto si nos ayuda con los siguientes puntos, por favor. Con gusto. El segundo es la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Orden del día. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, escrito presentado por el doctor Jaime Eduardo Ramírez Mireles, director de la preparatoria regional de Tepatitlán, donde hace la petición de apoyo con la conexión al sistema de aguas residuales que corre por la avenida Colosio, encauzándolo por el canal de agua pluvial en dirección sur a norte por la avenida de las Estrellas, para dotar a la escuela preparatoria regional de Tepatitlán, ubicado en Prolongación Bartolo Hernández, 1322. Eso es lo que ella lo puede ayudar. Cuarto, oficio suscrito por la ciudadana Juana Verónica González Padilla, presidente del Comité Vecinal de Paso de Carretas, donde solicitan que la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública impulse su petición realizada ante la Jefatura del Ramo 33, en donde ya fueron entregados el proyecto y presupuesto correspondiente al empedrado de dos calles faltantes de construir en dicha colonia, siendo una superficie de 2.960 metros cuadrados aproximadamente, así como la construcción del Machuelo. Quinto, revisión y análisis de turno realizado por la ciudadana secretaria, particular Berta Quenoveva Venegas de la Torre, en relación al oficio donde beneficiario y usuario del camino vecino viejo a mezcala, mencionan que personas particulares se han adjudicado parte de dicho camino. Sexto, asunto relacionado con la solicitud de parte de los vecinos de fraccionamiento San Jorge, quienes piden la demolición de los muros y de portones colocados en vialidades del fraccionamiento San Carlos, ya que el transporte público no puede pasar. Séptimo, solicitud de parte de los vecinos de la zona llamada Lagunitas, ubicada por la carretera Yagualica, pasando la entrada al Centro Universitario de los Altos, para que se les autorice llevar a cabo la obra de drenaje en dicho lugar, cuyo costo total será cubierto por los vecinos beneficiados en con dicha obra. Octavo, turno de comunicaciones e iniciativas aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 6 de agosto del presente año, turno en copia del oficio número OF-CPL-S-N-LX2-20, suscrito por el Secretario General del H Congreso del Estado de Jalisco, donde remite el Acuerdo número 1305-LX2-20, a través de los cuales recomiendan que los proyectos de ciclovía se apeguen a los estudios y recomendaciones del Manual Integral de Movilidad Ciclista para Ciudades Mexicanas para su atención y seguimiento. Modelo, solicitud de recurso de revisión para que se otorgue un nuevo dictamen de trazo, usos y destinos específicos como favorable y procedente al uso mixto, central o distrital, cualquiera que permita el uso habitacional. Lo anterior, bajo el principio de equidad, el que se les otorgue el mismo uso de los predios vecinos y solicitando bajar el grado de intensidad al uso de su predio para que se integren las nuevas construcciones de una manera ordenada. Décimo, puntos varios y onceavo, clausura. Si están a favor del orden del día, manifestarlo. Gracias por comentarles que el regidor de José Antonio se volvió a reconectar, ya estaba conectado. Mientras hizo la toma de asistencia, no estaba, pero se volvió a conectar. Bienvenido, regidor. Entonces, pidiendo su autorización para no volver a leer los puntos, voy a ir explicando cada uno de ellos. Entonces, tomaría el punto número tres. La solicitud que recibimos del doctor Jaime Eduardo Ramírez Mireles, director de la preparatoria regional. Ellos están solicitando conectarse a lo que es el agua tratada que pasa por Colosio. Ellos pagarían lo que cuesta la obra, pero aquí lo primero que yo propongo es que lo turnemos a servicios municipales para que haga el levantamiento y nos diga, esto es en lo que consiste. ¿Por qué? Porque habrá que abrir un trámite de la Colosio. Luego está ahí un para saber si la obra se va a dosar al canal o se va a abrir algo. Aquí la propuesta es, en este momento, para dar seguimiento, turnarlo a servicios municipales para que haga el levantamiento y nos presente ya un proyecto de qué se trata para nosotros en condiciones, si corresponde a nosotros o corresponde a Estepa. Por lo que se ve, son cuestiones de servicios públicos municipales. Entonces, ahorita, para dar seguimiento, lo que pido es su autorización para turnarlo a servicios públicos para que ellos le den seguimiento y ya nos expongan lo que sea conducente para ello. La persona, o en este caso, el doctor Mireles, él dice, pues ellos están en posibilidad de pagar lo que es la obra de infraestructura, pero sí quieren el permiso y, sobre todo, que se les avale el proyecto que de ahí resulte. Entonces, no sé si estén de acuerdo. ¿Gus? Sí, me gustaría nomás hacer mención, bueno, buenas tardes a todos, buenos días a todos, hacer mención que efectivamente la obra, si quizás pertenezca a servicios municipales, pero el derecho a conexión, yo creo que sí lo vamos a tener que ver en Estepa y es muy probable que sea en el Consejo. Yo sugiero que se turne a ambos lados, de una vez al organismo técnico descentralizado, público, perdón, descentralizado, para que Artemio nos dé también como director la referencia o el punto de vista y que también se turne a servicios municipales. Yo creo que podemos aventajar de una vez si lo toman los dos. Es mi opinión. Gracias, Gus. Excelente. Entonces, si están de acuerdo con la observación que hace el regidor Gustavo, que ciertamente para que de una vez se avance, lo turnamos a Estepa y a servicios públicos. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Muchas gracias. El siguiente punto, que es el punto número cuatro, el oficio que recibimos de Juana Verónica González Padilla, presidente del Comité Vecinal de Paso de Carretas, donde solicita que se retome una petición que ellos realizaron. Les comento que ellos realizaron una petición al ramo en el 2017. De hecho, en ese momento, el director de obras públicas en turno les elaboró un presupuesto de obra y ellos están pidiendo que se les retome. Aquí, de igual manera, es turnarlo al ramo, bueno, al director de obras públicas, con copia para el ramo, para que ellos le den seguimiento, ya que ellos se contacten, si lo van a volver a entregar en el Coplademún de enero, o ya están en este año y demás, y le den seguimiento. Aquí, como la petición nos llega directamente a la comisión, por cuestiones de transparencia y seguimiento, es turnarle a las dependencias que mencioné, para que le den lo conducente. Ellos hicieron su petición, se les elaboró un proyecto, pero pues ahorita se tiene que volver a retomar si ya está en este Coplademún o para enero, pero ellos que le den el seguimiento. Entonces, si están de acuerdo, en que lo turnemos a la Dirección de Obras Públicas para que le den el seguimiento respectivo. El siguiente punto, que corresponde al número 5, la petición de la licenciada Berta Genoveva, que nos turna una solicitud en relación al camino viejo a Mezcala. De igual manera, en la petición lo que solicitan es, pues que se reactive ese camino viejo a Mezcala por la calle San Primitivo, en la colonia Popotes. Esto también es solicitarles para turnarlo a la Dirección de Obras Públicas, porque ahí tiene que ver con derechos de liberaciones de vía y otro tipo de circunstancias, para que le den seguimiento a la petición que se está realizando por las personas que transitan o viven en la zona. Pero repito, como es un turno que nos mandan de Secretaría también a la comisión para poder dar respuesta. Entonces, también sería turnado a la Dirección de Obras Públicas. ¿Alguna pregunta de este? No, de acuerdo. Ok. Entonces, asiento por votación. Yo, yo nada más, yo tengo una observación. Víctor quería hablar. Yo también. Víctor, Gus, Gus. Adelante, y luego yo. ¿Tenías alguna observación, Gus? Ah, yo nada más quiero, o sea, yo estoy a favor, nada más me gustaría saber de qué consta la, el volver a echar a andar la, el camino. Lo que pasa, o sea, ahí no hay una petición en concreto, dice nada más, dice, quisiéramos, así tal cual, que se reactive el camino vecinal que está actualmente en desuso y que nos conecta por la calle San Primitivo en la colonia Popotes, ya que hasta el momento no hemos visto una respuesta a la solicitud que se ha realizado. Dice, no es necesario que se nos rehabilite, solamente queremos que se reabra en cuestión y únicamente que quede accesible. O sea, en concreto, no nos dicen hacer una obra, por eso la petición de turnarlo ahí a, para que Obras Públicas haga el levantamiento, vea si es, este no es el camino de paso de carretas, ese es otro. Entonces, para ver qué es lo que se tiene que hacer, nos diga, pues al final, qué es lo que pueda suceder. También mencionan, por ejemplo, que hay una persona que está tomando parte del camino, que se analice, o sea, son varias cosas ahí, entonces, que Obras Públicas lo revise, dictamine y nos dé respuesta y les dé respuesta a ellos de la solicitud que hagamos, Gus. ¿Sí? Igual sería si pueden comentarles a ellos y o sea, ¿qué? ¿No me escuchan? ¿No? No había preguntado, Quítate tus audífonos, Gus. Ahora sí. ¿Les menciono? ¿Ya me escuchan bien? Yo sí. Bueno, les decía que sería bueno que ellos mismos propusieran qué es, de qué consta su solicitud, o sea, al abrir el camino, qué es lo que están viviendo, nada más, o sea, junto con Obras Públicas, porque a lo mejor Obras Públicas va a ser lo mismo, pero, o sea, ¿quieren el permiso o quieren que hagamos algo? o sea, no, a mí no me quedó muy claro con reivindicar el camino, reafrir, de qué costaría, si nada más un permiso, o de qué da, entonces, a lo mejor el solicitante, podríamos decirle, de lo que tú estás solicitando, qué es lo que necesitas, ¿verdad? No sé, ese es mi punto de vista, considerarlo, y, y a favor de que sea, pues, pero no más esa pequeña observación. A la par, a la par, lo turnamos a Obras Públicas, damos respuesta también a la familia, donde decirles, hagan llegar el escrito a Obras Públicas específicamente, si quieren un empedrado en concreto, qué es la obra o la solicitud que están haciendo. ¿Sí gustos? Ok. Iba a hablar Víctor y Toño, levantaron la mano. Víctor. Gracias, Luis Arturo, buenos días de nuevo. Yo creo que sería también conveniente considerar turnarlo también a Desarrollo Rural, ahí con Imelda, para que, pues, le den también una revisada en cuestión, porque es un camino, este, rural. No sé, a lo mejor ya tiene conocimiento por ahí del tema, no sé, desconozco, pero sería, yo creo de mi parte, que se, se diera a la información también a Desarrollo Rural. Es cuanto. Gracias, Víctor. Toño, ¿me había pedido la voz? Sí, buenos, buenos días a todos. Este, iba, yo había pedido la voz, pero yo creo que Gus dijo lo que yo creía, este, del camino, para mí es un camino, un camino vecinal, un camino real. Entonces, yo creo que lo están invadiendo, pero al momento, lo que yo iba a decir, ya Gus lo, lo preguntó, pero yo pienso que están invadiendo y lo que quieren es, ahora sí que no lo invadan, quitar a la gente que, que está invadiéndolo y necesitan que nosotros pongamos remedio, eso es lo que quería explicar nada más. Gracias, gracias Toño. Conchita. Sí, además, además ese camino, en caso de un incendio, pues por ahí, hacia las demás comunidades, a los ranchos y todo, por ahí pueden entrar los bomberos. Claro que está desbaratado, que no hay camino, pero sí hay que preguntarles qué es lo que quieren, porque ellos dicen claramente ahí que quedara como, pues, transitable, y transitable, pues entonces ya es, sí es costo y es trabajo. Sí creo que hay que preguntar qué es específicamente lo que quieren, porque si lo quieren transitable, sí está muy difícil, pero yo pienso que lo mejor sería, sí preguntar cómo lo quieren, ¿no? Gracias, regidora. Bueno, entonces, con las observaciones hechas en relación a quienes se le turnan, le hago la anotación para realizarlos. El siguiente, el siguiente punto que corresponde al punto número siete, no es cierto, seis, perdón, seis, asunto relacionado con una solicitud de los vecinos del fraccionamiento San Jorge. Recibimos una solicitud de vecinos de San Jorge, donde en concreto solicitan, se derribe, se quite, se demuela los muros y los portones que están colocados a un lado de un parquecito y de una vialidad. Aquí, la propuesta es turnarlo a la comisión de nomenclaturas y calles para revisar la situación de esa calle. Se ubican San Carlos y San Jorge. De San Carlos hacia San Jorge hay una canchita y pusieron un muro que sirve de resguardo a la canchita y luego un portón. El portón era en su momento porque también no había construcciones hacia arriba, ciertamente, pero también están dos vialidades hacia abajo que ahorita estaban con piedras porque el agua se metía al fraccionamiento. Ya se hizo una obra para tratar de disminuir eso. Si recuerdan, autorizamos que se hiciera una banqueta y un canal para quitarle el agua a las casas por la parte de atrás y que se fuera al arroyo. Se está desasolvando. Aquí ya en cuestión de vialidades de apertura de la calle y demás, yo considero que es necesario que se turne a la comisión o ustedes propongan a qué comisión se puede hacer o a qué dependencia para que revise la situación. No es tanto de obra, ellos están pidiendo que se demuela la barda, que se quite el portón, que se quite ahí un material que de años se puso para que por esa calle no hubiera entrada. Ahorita ciertamente le dan vueltecitas hasta un punto de que está. Ya se hizo una obra, repito, tratando de que el agua no se meta hacia el fraccionamiento San Carlos y San Jorge quiere que se abran esas calles. Entonces no sé cuál sea alguna otra propuesta. Yo decía, bueno, que desde la comisión de nomenclaturas o si de aquí se ve conveniente que se mande directamente a Vialidad y que revise, cuál sería la propuesta. Regidora Conchita. A ver, ellos dicen ahí que es porque no entra el transporte público. ¿Esa es la ruta del transporte público? Habrá que ver, porque puedes alegar que yo quiero que el transporte pase por mi casa, pero si el transporte no es su ruta, no va a pasar, así le quiten la barda y le pongan un puente peatonal. O sea, no va a pasar por ahí si no es la ruta. Necesitamos ver si realmente era la ruta y la cerraron en su momento y si se volvería a rehacer esa ruta o en qué beneficia a las comunidades. Probablemente esas dos fraccionamientos por ahí tienen un acceso diferente sin tener que rodear tanto y también pues tenemos que ver la Vialidad, ¿no? Que la gente sí tenga veamos la oportunidad de tener cercanía y no alejamiento entre las comunidades. Gustavo. Muchas gracias. Espero escucharme. Bueno, que me escuchen. Yo sí me escucho. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Conchita. Entonces, yo creo que lo apropiado es que movilidad nos diga si es factible lo de la ruta, si es una ruta que está trunca por esas barreras, ¿no? Y la otra es que sí es importante que lo revisemos en calles, estacionamiento y nomenclatura para ver si es correcto que la calle debe de ser libre. porque sí se da el caso en muchos fraccionamientos que eran la orilla de las poblaciones y que los dueños del fraccionamiento cerraban con bardas o con portones, ¿no? Entonces, me parece bien, yo sugiero que lo veamos tanto en movilidad, lo que mencionaba la regidora Conchita que me parece muy acertado y lo otro en calles y estacionamiento si sí tiene que ser libre el paso. Nomás revisar si el fraccionamiento tiene pues esa posibilidad de que no haya pared, de que no haya un portón, ¿verdad? Es mi opinión. Gracias. Se fue el sonido, pero sí, sí alcanzamos a, nos quedamos de la posibilidad. Yo escuché todo, Sí. Ahí hay alguna falla, sí escuchamos todo. Se me hace que nada más aquí se te congeló. Ok, perfecto. Yo también escuché todo. La posibilidad de que sí, de que sí se, sea factible la petición en ambos lados, ¿no? Tanto la ruta del transporte público como que sí se pueda transitar libremente sin la pared o sin el portón. Eso es todo. Gracias, Gus. Entonces, lo turnamos a las dos, a las dos comisiones para darle el seguimiento. Luis, tu micrófono está apagado. Gracias, Gus. El punto número siete es solicitud de los vecinos de la zona llamada Lagunitas, ubicada por la carretera Yagualica. Ellos envían un escrito donde solicitan, se les autoricen obras para llevar a cabo drenaje en una parte ahí sobre la carretera Yagualica. Comentarles, aquí la propuesta es turnarlo al ingeniero Francisco para que haga el levantamiento respectivo. Esta solicitud también está en Copla de Mún en relación de que también pedían el apoyo. Quiero aclarar algo. En relación a la solicitud de la obra, ¿por qué la turnan a la comisión? Porque hay que hacer un cruce en la carretera y la carretera es federal. Nosotros no otorgamos los permisos para el cruce de la carretera. Entonces, sí necesitamos que ahí obra pública, la parte de la obra sobre un costado de la carretera que corresponde al municipio, pues ahí no hay problema en que se otorguen los permisos. El problema es que la obra implica que se cruce la carretera y es SCT quien debe de entregar esos permisos. Yo ahorita para tener más información es turnarlo a obras públicas y obras públicas que siga el procedimiento porque es un permiso de obra. Nosotros como... No sé si me escuchan, creo que no. ¿Sí? Sí, Luis Arturo. Sí, nosotros como comisión... Sí, Luis Arturo, sí lo escuchamos. Muchas gracias. No somos quienes autorizamos los permisos de obra. Lo hacen llegar aquí porque ya implica un permiso entre la SCT, el cruce. Entonces, nada más informarles, se lo turnaría a la dirección de obras públicas que le dé seguimiento y los vecinos que firman, pues que se le dé continuidad. Repito, esta petición también está en Coplademún. Si en algún momento nos toca revisarla porque está dentro de los espacios. Sí es una prioridad porque es un drenaje en la zona y demás, pero se tiene esa situación de la conexión en la carretera. Entonces, que Francisco haga el levantamiento, si por Coplademún avanza, si los vecinos tienen la voluntad de apoyar, bueno, ya se puede hacer algo. Entonces, es por eso que se pasa a la comisión. ¿Sí? Ok. Gracias. El siguiente punto es dar seguimiento. Si recuerdan, en la sesión de ayuntamiento nos turnaron una comunicación e iniciativa donde exhortan a que obras públicas tomen en consideración el manual integral de movilidad ciclista para ciudades mexicanas en todos los proyectos que vaya a presentar o que se puedan generar en relación a ciclovías. Aquí es simple y sencillamente para darle seguimiento, turnarlo a la dirección de obras públicas para dar respuesta a lo que nos solicitan y que en cualquier proyecto o todo proyecto que tenga que ver con ciclovías se tome en cuenta las recomendaciones del manual integral de movilidad ciclista para ciudades mexicanas. Tiene que ver con la cuestión de las obras o proyectos que se vayan a solicitar. ¿Alguna pregunta de este? ¿No? Gracias. El punto número nueve de Sartoro. Víctor. Bueno, nos queda como un minuto, no sé si quieras continuar. Sí, porque el otro sí nos va a llevar unos cinco minutos un poquito más. Entonces, pido un receso, son las 11.40, salimos y nos volvemos a reconectar. Gracias, regidor. Tomamos nuestra comisión. El punto siguiente es el punto número nueve. Es una solicitud de un recurso de revisión. Recibimos una petición por parte de la ingeniero arquitecto Viviana Cuevas Patiño, quien ella tiene, está facultada por Diego Raúl Mosqueda Montes como administrador general único del corporativo GEMEX SADCB. Lo que ellos solicitan es, demos por entrada el proceso de un recurso de revisión, ya que el 11 de agosto del 2020, por parte de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano del Ayuntamiento de Tepatitlán, el cual se les noticó, otorgó un dictamen no favorable al uso de suelo y al trazos que ellos estaban solicitando. La ley establece que ellos pueden solicitar un recurso de revisión. Por los artículos que menciona, las leyes que evoca, aquí lo que procede, de acuerdo a lo que se investigó, es turnarlo a sindicatura. Ellos están evocando varias leyes, nosotros como comisión no somos los facultados para otorgar un cambio de uso de suelo. El uso de suelo donde está ubicado ese predio tiene un uso de suelo distinto al que ellos quieren utilizar. por eso el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento en ese momento apareció como no fecha. ¿Tienen el derecho a este recurso? Sí. Ahorita es turnarlo a la sindicatura para que ellos le den el seguimiento conforme a las fechas en que está. Ahí establece fecha, nosotros lo recibimos el día 25, el día de antier, lo recibimos aquí y están corriendo los días para que se dé respuesta. asesorándome en sindicatura y con la persona de jurídico que está en obras públicas, pues lo conducente es turnarlo a la sindicatura por el tipo de leyes que evoca y el formato del recurso. No sé si alguien tenga alguna duda en relación a este tema. Este predio está ubicado por el anillo periférico. Luis Arturo, ¿ellos quieren uso mixto y comercial? Ellos en su petición dicen que se les dé un uso de suelo conveniente para poder urbanizar cierto tipo de viviendas. Platicando así de manera estroficial, son viviendas que deben de ser en un H4. H4. ¿Qué son los vecinos? Es que estas urbanizadoras, este grupo y otras hacen ese tipo de vivienda de interés social. Entonces, ellos mencionan aquí dentro es un legajo que ellos quieren un uso de suelo que les permita desarrollar de manera habitacional. Es un triangulito. Entonces, ese triángulo junto con otra porción territorial está tipificado con un uso de suelo. Ellos quieren un uso de suelo que está a un lado, pero ahí hay unas condicionantes en relación a separación por diferentes situaciones de cuando se hizo el plan de desarrollo. Entonces, ahorita es... ¿Sí, Gus? Ah, no. O sea, mi pregunta es, ¿ahorita tienen mixto central o distrital? ¿Eso es lo que tienen? Tienen... Es lo que no me queda claro. ¿Qué uso tienen y cuál quieren? No, es que ellos no definen un uso de suelo. Dicen, queremos un uso de suelo que nos permita urbanizar. Así dice el escrito. Dicen que como el de los vecinos. Entonces, ¿el de los vecinos es H4? No. Los vecinos tienen... Los otros vecinos tienen un... un mixto distrital y de servicios. Pero aquí en el escrito que mencionan ellos dicen que necesitan un uso de suelo que les permita desarrollar vivienda. Estoy buscando porque no viene el dictamen de la... de la jefatura únicamente dice que se los otorgaron de manera no favorable. Ajá. Sí, es que bueno, el ordenamiento les da de acuerdo al plan de desarrollo su uso de suelo, ¿verdad? Pero es que bueno, está un poquito confuso de la cosa. Yo creo que ellos deberían especificar nuestro uso de suelo destinado a actuales tal y queremos tal. Pero... De hecho, el uso de suelo colindante es mixto distrital o central los que están a un lado y ellos solicitan un uso de suelo que permita aparte del uso comercial desarrollar vivienda, desarrollar uso habitacional. Así viene, tal cual. Ahora, está bien, mándalo a la sindicatura. Gracias, Gus. ¿Alguien más que quiera preguntar? Entonces, ya lo vi. Conchita. Sí, a ver, nada más una cosa era cuando hacían el plan y que les decía que contiene el de Capilla y el de aquí también, cuando han hecho lo del implan el problema es ese que decidimos cómo queremos nuestra ciudad y por dónde pase pero también decidimos que del otro lado de la calle va a ser de una forma y de este lado va a ser otra y a la gente es a la que limitamos a veces en sus terrenos y en su desarrollo. entonces yo cuando lo preguntaba y lo socializaba que con quién lo preguntaba que con quién habían socializado esos proyectos es porque a veces se juntan pues claro un grupo de desarrolladores a quienes vamos a favorecer pero a los demás no. Por eso es importante que cuando autorizamos el plan de desarrollo saber con quién se socializa si está de acuerdo la gente es bien fácil decidir sobre los terrenos de los demás cómo va a ser su tipo de suelo o a qué tienen derecho pero cuando no lo socializamos bien esos son los problemas que nos podemos encontrar. Claro que tenemos que ver la forma de que crezca TEPA organizado pero también ver que no afectemos a otras gentes porque esto que tú estás hablando yo lo he escuchado mucho y mucha gente que bueno a la hora que decir los demás como quieren el tipo de que sea el tipo de terreno y a qué tienen derecho pues nosotros también los truncamos ¿no? Hay que ver también la forma de que la gente no se afecte tanto entonces sí me gustaría que se analice TEPA no sé quién te esté haciendo el escrito no pude abrir ahorita el chat mientras que lo leías no tenía sonido y estaba queriendo leerlo yo directamente pero sí hay que ver y analizar y ver que nuestra gente no queda desprotegida y nada más proteger a unos cuantos eso el retomo regidora para darle respuesta es corporativo empresarial GEMEX SADCB a través del arquitecto Viviana Cuevas Patiño ella es su representante les acabo de enviar a su whatsapp nada más para ubicarlos es ahí la zona morada todo lo que está la zona morada está catalogada con un uso de suelo la petición en concreto es el triangulito un triangulito que se forma que colinda con el anillo periférico solo el triangulito no es todo el polígono todos los demás quieren seguir enfrente está un desarrollo industrial a un lado está otro desarrollo industrial y ese triangulito es lo que está ahorita en petición ciertamente lo que nosotros estamos dando es pauta para que el recurso continúe o sea su derecho que tienen como tal no lo podemos ni negar ni aprobar porque no tenemos los elementos para ello ciertamente tampoco podemos decir sabes que no te acepto tu recurso de revisión no claro se acepta el recurso de revisión y se turna en este caso a sindicatura por las leyes que está evocando de procesos administrativos y otro tipo de cosas ¿sí? entonces se turnaría a sindicatura para que a sindicatura le dé seguimiento no sé si hay alguien más en este tema ok el siguiente punto es el punto número 10 puntos varios no sé si alguien tenga algún punto vario chacho muchas gracias Luis Arturo y buenas tardes a todos buenas tardes de hecho son tres pero bueno son son rápidos mira el primero es Luis Arturo este hace dos comisiones si mal no recuerdo hablamos otra vez de las de las fincas antiguas ¿va? te lo comento porque aparte la de Hidalgo 130 hay una que está ahí en Zaragoza entre Galeana y y la presidencia que ya también le partieron todo el queso todo adentro y parte de la fachada y sí quisiera que y sí quisiera que este pues el encargado de esto que es el jefe de construcción David pues que venga y nos diga y nos dé una explicación y nos muestre los permisos necesarios para que haya pasado lo que lo que pasó ¿va? lo otro que ya también lo hemos platicado aquí en la comisión pero para darle forma sería bueno que de la comisión saliera una pues un oficio dirigido a obras públicas al directora pública donde el tema de los cambios en la en los números en algunos domicilios que fuera este vamos que se les mandara un oficio o una indicación a todos los domicilios que se vean afectados por el cambio en la numeración de su domicilio y que no se esperen o que no sea hasta que alguien de ellos haga algo o pida algún permiso en obras públicas como es el caso y yo lo platicé con Francisco Vázquez Zárate no lo ve mal esta situación para no estar pues para no estar así como bueno ya no sé qué número tengo porque oficialmente me dieron uno pero luego me meto a visor urbano o cualquier otra situación tecnológica y veo que ya tengo otro número pero no me han informado no me han avisado entonces que consideremos eso que se les informe a cada ciudadano que se vea afectado en el cambio de su número para que el ciudadano o los ciudadanos hagan lo conserviente en donde lo tengan que hacer para que cambien su número y no tengan problemas después ¿me explico? Aquí no sé si como complemento turnarlo o sea mandar el oficio a Francisco con copia para el regidor Gustavo Navarro para que en el mismo oficio se informe a la comisión de nomenclaturas y calles qué se va a hacer para dar de conocimiento a toda la población ¿no sé Gus? ¿cómo veas? Sí, está ok entonces mandamos el oficio la copia y así mientras se trabaja que también a la comisión a ver se informe cuál va a ser el proyecto para dar de conocimiento a las personas y el otro punto Chacho el último esto es referente porque no me no me quiero quedar con mi duda que tengo cuando aprobamos o cuando se aprobó la ley de ingresos la propuesta de ingresos 2020 y es referente al tema de los fraccionadores porque pues porque creo que estamos estamos beneficiando a los fraccionadores yo quisiera que tú Luis Arturo que tienes más conocimiento de esto me dijeras cuánto cuánto estamos hablando en dinero ¿va? ahorita voy a explicar qué es pero me da la impresión de que se está favoreciendo a los fraccionadores y la intención se trata de no solamente favorecer a los fraccionadores sino de favorecer obviamente en la medida de nuestras posibilidades a todos los ciudadanos de Tepatitlán a todos sus habitantes y es referente al tema de la vigencia del permiso de urbanización que efectivamente me quedó claro que lo que tanto platicamos en las reuniones para ver la propuesta de la ley de ingresos la modificación de los tiempos que en lugar de 12 meses se le dieran permiso hasta 18 meses para que tuvieran el tiempo suficiente de terminar sus sus fraccionamientos y que no tuvieran que pedir otra prueba bueno etcétera me queda claro ese tema de los 12 a los 18 lo que no me quedó claro porque no lo vimos se los voy a mandar ahorita su whatsapp porque no puedo compartir por aquí y ahí dice claramente la justificación y la justificación nos dice modificación de los tiempos para trámites de licencias de urbanización con la finalidad de agilizar los procesos de entrega y así poder incrementar las cuentas catastrales que se deben asignar lo que generará ingresos por transmisión patrimonial negocios jurídicos y predial ahí está está clara la justificación para el cambio del tiempo pero en ningún momento viene allí en ningún momento dice que habría que bajar el pago bimestral adicional del 10% al 5% se los voy a enviar en este momento al whatsapp para que lo vean yo no sé qué tanto implica ver los arquitectos si me pueden ayudar en esto qué tanto implica ese 10 al 5% pero vamos el tema es que eso no lo no lo tratamos a ver ahorita yo lo donde revisé cuando mencioné que en un resumen en el archivo que se nos mandó ahorita le estoy pidiendo a Gaby que se conecte de hecho ella mencionó puso un 15% y dijo ah es que el error es no es el 15 era del 10 al 5 y ella únicamente le puso el 5 al que era el 10 donde está la tabla en el archivo que se nos mandó ay Dios ahorita me acuerdo Julio ¿podrías dejarme compartir esta imagen? No entiendo por qué nos cerraron la posibilidad de poder compartir si nosotros podemos trabajar o sea no no entiendo por qué esa postura de quitarnos esa parte creo que eso está mal ¿eh? ¿pero quién hizo esa petición? el de que no sé nosotros antes sí podíamos compartir y ver y ahora desde la oficina nos quitan el derecho a poder compartir o a poder ver algo que podamos enseñar todos y eso está muy mal sí yo pienso yo pienso que aquí es clarificado pues porque sí yo también a mí si me permiten compartir pues lo que les mandé por foto pero yo pienso que no es una postura de nadie bueno yo que yo sepa no lo manejan lo manejan desde este desde la oficina manejan a quién si permiten a quién no permiten y todo entonces eso si vamos a hacer comisiones y sesiones tiene que ser abierto para todos porque entonces aquí ya nos está ya nos está trabajando yo pienso que ahí es nada más como está haciendo el regidor chacho ahorita para que se permita yo de esto desconocía yo desconocía de que no si desde la otra vez se solicitaron desde la vez pasada ya tuvimos que pedir permiso para que de central este nos nos manejen y vean de hecho ellos pueden manejar tu audio quitarte el audio y que los demás no te oigan y creer que eres tú el que estás mal entonces sí tienen que hacer las cosas legales y derechas yo creo que eso para que decírselo directamente en la comunicación ¿no? eso no es cosa así de nosotros así es bueno ya pedí pero no me ponen ahí nada se los envié al whatsapp pero se ve medio borroso porque tuve que tomar la foto aquí en la pantalla yo sí lo veo es eso es simplemente ok si revisan ok hay una modificación al tiempo pero en ningún momento dice la modificación en el porcentaje del 10 al 5 obviamente esto beneficia a los traccionadores pero no sé en cuánto tema de lana estamos hablando aquí y por qué no eso esa parte no no nos la dijeron pues eso es lo que es lo que yo les comentaba en la ciudad de ayuntamiento incluso pues me brinca todavía por eso lo trato y lo platico y lo comento aquí en la sesión sí se manejó chancho en la sesión sí pero en la comisión no no pero ni en la comisión de hecho es el documento que nos enviaron de la propuesta ley de ingresos sí por eso y en la sesión sí se sí se dijo pero este no no en la comisión en la comisión nunca lo vimos eso sí ahí está Arturo lo dejo de tarea ah ahí está tienes tu micrófono apagado Gaby sí si me permiten darle el uso de voz a Gaby Gaby es en relación al archivo donde donde venía lo del 5 o 10% ajá menciona el regidor Chacho que ahí en ese en ese archivo no venía esa información yo les comentaba que hasta se mencionó del error que al teclearlo aparecía 15 en lugar de 5 si nos puedes retomar Gaby si nos haces favor sí Julio Gaby no te escuchamos no sé si los demás escuchan está trabada no está trabada si no hay yo mandé la iniciativa voy a ver exactamente el viernes a ver si no sé mover del archivo Gaby donde venía la propuesta del 10 al 5 que escribiste 15 en la tablita que nos mandaron a todos los regidores ¿recuerdas? mire es que no tengo no tengo no tengo internet bueno estoy en la oficina pero si ven aquí la oficina me alcanza a ver dice pueden ver no me escuchan ¿verdad? a ver no sé ¿ya me pueden escuchar? sí sí ok que mi oficina no se ve escucha nada perdón mire le digo que estoy poniendo exactamente celular esta es la iniciativa que está así completa y aquí dice no he movido absolutamente nada de lo que se mandó en la primera comisión que estuvimos de la comisión de cien de presupuestos se fue tu audio Gaby cien de patrimonio cice 15 cuando tendrá que eliminar el bien como no sé si se escucha pero aquí estoy mostrando la hoja así se autorizó 18 meses y 5% ¿sí se escucha? sí sí Gaby ahorita se escucha ok entonces esto fue ya se hizo esta ley con la con la corrección que se hizo en la comisión en la comisión se pidió modificar porque yo le puse 15 pero tengo la hojita que decía dejar 18 bajar 10 a ver mire ojo 18 cambiar a 5 porque yo le puse 15 ¿sí se puede ver? sí sí Gaby sí se ve ok eso es lo sí son las las indicaciones que yo tomé en lo que yo tengo no sé si hay otra duda sí la otra duda era Chacho no sé si tienes abierto tu micrófono ¿cuánto en percepciones se pierde? sí y primero que nada pues comentar en la ley de ingresos en la propuesta de la ley de ingresos que se nos envió para la sesión de ayuntamiento insisto ahí está la imagen de pantalla no viene el tema de reducir el 10 al 5% solamente el tiempo y vale la pena recordar que una cosa es aprobar en la comisión y no necesariamente lo que se aprueba en comisión así va a pasar en la sesión de ayuntamiento o sea ese no es el tema el tema es que la modificación para la sesión de ayuntamiento dice modificación de los tiempos no el porcentaje ya está aprobado ya lo aprobaron así yo quiero saber porque esto beneficia insisto a los fraccionadores no al ciudadano común es a los fraccionadores cuánto vamos a dejar de percibir por esta cosa que se aprobó el monto si ese sí quedaría de tarea primero en relación va el monto en relación al al fraccionamiento que es a cuánto costó la licencia de ese fraccionamiento porque dependiendo la cantidad eso sí el tesorero tiene esos datos se los podemos pedir al tesorero y con gusto lo hacemos llegar más o menos que un aproximado cuánto sería el monto que la idea la idea en un momento es es que no no lleguen a ese esa es la idea pero sí que el tesorero el tesorero nos muestre una propuesta de por metro cuadrado de informe cuánto sería porque él es el que tiene los la información cuantitativa Toño por metro cuadrado es la es la base por el metro cuadrado y listo ya si ya sabemos el tamaño ya sabemos lo que se va a cobrar y cuánto es el monto ok todas aquí quedaría toda aquella persona que incurre en una multa pues la multa recibiremos menos cantidad por la multa o por la extensión en dado caso que esperemos que con el aumento de los seis meses de alguna manera no lleguemos a eso pero con gusto yo le digo al tesorero y ahorita la observación que hace el regidor Toño siempre decía por metros por cada metro que se fuera a extender la licencia percibiríamos esta cantidad menos y nos quitamos ya dependiendo los metros que sean pero ya queda de por metro muchas gracias Luis Arturo sale Chacho entonces eso sí y yo ahorita turno eso yo tengo un punto un punto vario que quiero externarles y quiero quiero ser lo más claro posible con la información que tengo ayer salió una convocatoria para participar para participar en gobierno del estado para programas de empedrados vienen empedrados empedrados ampeados empedrados tradicionales pero trae 27 requisitos de los 27 requisitos cuáles son obviamente que hagas el levantamiento del camino que los colindantes aporten una cantidad que el ayuntamiento aporte otra cantidad la cual puede ser de dos formas si tienes el módulo de maquinaria pones el módulo de maquinaria al ayuntamiento le tocaría maquinaria materiales y unas cuestiones técnicas entonces ahí es una combinación a grandes rasgos gobierno del estado pone el 50% del valor del empedrado hablando de un empedrado tradicional el otro 50% lo pone entre el municipio y los colindantes ¿por qué lo menciono? y lo pongo así hoy por la mañana ayer por la tarde noche nos dimos a la tarea Francisco y un servidor así a revisar algunas normas que vienen enunciadas ahí varia información a grandes rasgos lo que urge es ahí dicen necesitamos que el ayuntamiento se comprometa a través de un convenio a participar en el proyecto y luego viene si vas a aparecer en proyectos de empedrado tradicional y te dicen el ayuntamiento pone maquinaria pone materiales llámese piedra tepetate no sé qué y ellos pagan lo que es mano de obra y otras cosas pero de entrada no podemos incorporarnos a los proyectos ahorita quien recibí la llamada fue Gustavo Gustavo Torres de Capilla diciéndome él se acaba de enterar le digo sabes que ya ya hablé con Panchito ahorita terminando la comisión me voy a sentar con la licenciada nena con Lucía dependiendo de lo que aquí digan ¿por qué? tendríamos que subir para que un acta o a través de un acta del cabildo digamos si nos interesa y queremos que se armen las carpetas para meter los proyectos ojo salió ayer 26 de agosto y la fecha límite para meter proyectos es el 9 de septiembre o sea que tenemos 14 días ¿cuál es la premura? y quiero hablar así tal cual no tenemos ahorita cuatro datos para los proyectos necesitamos cuando menos siete u ocho días más Víctor hizo un trabajo muy bueno donde hizo levantamiento de caminos ya tenemos caminos tenemos distancias tenemos anchos ese ya está que perfectamente de hecho este proyecto yo lo estoy mencionando ahorita pero Víctor una vez te lo digo tiene que salir todo de desarrollo rural ¿sí? nada más te lo ahorita te lo pongo en antecedente a lo que voy es eso lo tenemos tenemos un equipo de proyectistas que ahorita con la incorporación de este muchacho que está ahí Jorge están o sea que si jalamos los esfuerzos para ello lo vamos a sacar pero nos piden dos datos uno es una ingeniería de caminos que es imposible que en ocho días la tengas o sea es imposible y nos piden el acta donde como ayuntamiento digamos si queremos entrarle al convenio al decir sí ellos nos mandan los convenios de acuerdo al proyecto que vamos a pedir oye que queremos un empedrado tradicional para tal lugar ah perfecto este es tu proyecto y hacemos el convenio porque para ese proyecto el ayuntamiento el gobierno del estado le entra con tanto dinero para exclusivamente pago de nóminas o pago de personas así es lo menciono me voy a sentar repito ahorita con la licenciada María Elena voy a sentar con Lucía y ya le voy a dar la información a Víctor lo menciono porque llegó el link a obras públicas pero todo viene a través del azader entonces una es que se vaya todo por saber para que desde ahí como va el módulo de maquinaria van los camiones y demás pero al final vamos a incorporar también maquinaria de obra pública los camiones o sea vamos a incorporar este paquete yo quería informarles ahorita me voy a comunicar con Víctor terminando la reunión en unos 10 minutos para pasarte Víctor el link y toda la información creo que nos favorece nos favorece porque pues son escasos los recursos que hay no son este tipo de recursos que vienen etiquetados vienen en una dinámica revisando anoche fichas y demás sí muy burocráticos porque es una serie de documentos tenemos algunos repito tenemos el levantamiento de caminos tenemos que implicaba muchos días de trabajo pero ya lo tenemos entonces ahí vienen algunas garantías nos preguntan que si tenemos las garantías de los camiones que recibimos del módulo de maquinaria las pólizas de seguro todo está en orden todo eso lo tenemos en orden porque si nos piden que pongamos a trabajar si vas a arreglar un empedrado de un camino mandes el módulo para que se acabe lo más rápido posible tanto con la mano de obra como con la máquina entonces ese sería el punto barrio solamente informativo y Conchita Luis Arturo el levantamiento que tienen de caminos es de todo el municipio lo hizo Víctor S en desarrollo rural Víctor si es de todo el municipio o es o es nada más de San José No, no es todo el municipio de hecho fue poco más de un mes donde revisamos el conjunto con delegados o personal que nos apoyara ahí en cada delegación nomás revisamos las solicitudes básicamente de todos los que querían reparar los caminos y en base a eso pues fuimos como comentaba en cada delegación fueron 640 dos reuniones de trabajo en conjunto con delegados ahí en sala de sesiones donde tenemos la sesión de ayuntamiento ahí se presentó se proyectó y también se invitó a desarrollo rural igual estaba Luis Arturo y Betty en su momento como tal entonces si tenemos algo avanzado en ese tema pero pues habrá que ver porque lo que sigue se pone bueno sí qué bueno mira esto que avanzaron pues es la pauta que podemos hacer para proyectar nuevo yo creo que debe haber ya también en el ramo 33 solicitudes de caminos rurales que podríamos darle prioridad y empezar no es necesario bajar todas y ver quiénes están de acuerdo en apoyar también con algo de material porque bien sabemos que el municipio no va a poder pagar el material completo como nos lo pide este el proyecto sino que también ver qué comunidades están de acuerdo en aportar algo de material para poder sacar esto adelante y aprovechar el proyecto sabemos que sí claro está está la carrera de Luis Arturo pero este cosas como las que hizo ya Víctor y como las que debe tener ya en el ramo 33 y al mismo tiempo este en caminos rurales deben tener ya algo de avance para este proyecto y poder armarlo rápido sí claro lleva tiempo pero creo que todos deben tener ya algo de avance porque sabemos que en el gobierno así es en el gobierno llega para que se puedan inscribir la menos cantidad posible y alcanzar para todos pero sí así de quemarropa sí se podría si se avanzó ya en algo sí se pueden sacar varios proyectos ok bueno es ser informativo igual en el transcurso de hoy y mañana veremos esto si es necesario fortalecer la comisión que preside Víctor porque por ahí saldría todo y los apoyar en lo que se pueda ¿sí? bueno pasará el siguiente punto si no hay algo más sería el punto 11 creo que tendríamos que pasarla nosotros como sucedió anteriormente pasar el proyecto directamente a desarrollo rural para que ya nos sigan llegando las informaciones acá de hecho no ha llegado proyecto por eso no estoy girando ni turno ni acuerdo fue una liga es una liga que ayer el otro día nos pusimos a platicar y buscando información ayer sale esa liga yo nada más ahorita le voy a pasar la información para que desde cero lo tome la comisión de desarrollo rural no vamos a ser ni acuerdo ni nada meramente informativo llegó la información y desarrollo rural la va a empujar se nos va a invitar Víctor por ahí nos va a hacer referencia de invitaciones me imagino para fortalecer que cuando llegue allá arriba hablando de la sesión estemos los más enterados posibles como invitados a la comisión muy bien con gusto agradeciendo la atención a la comisión y la presencia doy por clausurada la sesión número 46 de la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano y obra pública siendo las 12 con 29 minutos del día 27 de agosto del 2020 pues muchísimas gracias y aquí seguimos ahorita a redactar gracias 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 Luis Arturo muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos